Y se han visto sonriendo al amigo, la amargura la lleva en su sangre Lo miraron bajar de la sierra, cuando apenas el sol se asomaba Preguntando por un comandante, que violó a su mujer y a su hermana Y también le tumbó unas matitas, que cada año yo se las compraba Calvió un toro por una pistola, y una bolsa llenita de tiros En silluela las zampatas blancas, le montó y agarró su camino Caminó cuatro noches y días, sin comer, sin dormir el amigo El parrita lo vio esta mañana, y se vino corriendo a avisarme Ahí pasó Valdemar de los Llanos, va buscando a un cabrón comandante Lleva cara de pocos amigos, dice que va a partirle su madre Lo buscó casi en todo el estado, alguien dijo lo vi en Guatabampo Como ya el alazán no podía, un compadre le prestó su carrón Lo sacó de su casa ese día, lo llevó a revisar los sembrados Terminó así la historia del hombre, aquel cruel que violó a su familia Lo encontraron en unos trigales, con la cara mirando hacia arriba Más de treinta balazos de super, con quesaña le quitó la vida Contemplando su rancho lo han visto, recargado en un cerco de alambre Aunque ya se vengo de la infamia, esas cosas no se olvidan fácil Y se han visto sonriendo al amigo, la amargura la lleva en su sangre